Capo Pablo Londra, boludo Che, Pablo Londra, ¿cuándo salen unos games? Unos NBA 2K20 Dale, Pablito, yo sé que ve los directos, pa ¿Te imaginas que ahora de la nada me llega un mensaje de Pablo Londra? No, ¿cómo sabía que estaba viendo el directo? ¡Re picado! A ver, Pablo Londra, si está viendo el directo, mandame un mensaje en Instagram ahora mismo Lo espero Dale, loco, no demoreis mucho A ver Le puedes mandar un saludo a Dani Klos Y al pena mesa, por favor, mis amigos Dale, Paulo ¡No lo puedo creer! ¡Amigos! ¡Ah, no lo ven! ¡Amigos! ¿Por qué no lo ven? ¡What the fuck!